Originalmente, o sea, sale de un cortometraje que yo hice que se llama Guacho, que lo hice en el 2007, fue un corto que le ha ido bien, que fue a Berlín y qué sé yo, y en aquel momento Diego Dukowski, que me había ayudado medio a terminarlo, me había prestado unas latas de película y qué sé yo, me dijo que si a mí en algún momento me interesaba hacer algo más largo con eso, desarrollar eso en algo más largo, a él le interesaba. Entonces a partir de ahí la idea a mí me siguió como trabajando y me pareció que en algún momento sí podíamos hacer algo más largo, entonces me senté con mi hermano a empezar a hacer un tratamiento de esto y así empezó a aparecer Guacho. Más allá de las expectativas, me siento muy agradecido con Wolf, con todo el equipo del Bafisi, la verdad que es muy halagador que siendo mi ópera prima la elijan para vivir un festival, que además el festival que es un festival ya muy consolidado, muy prestigioso, muy importante, que mucha gente viene para acá y que además acá en Capital Federal, en Buenos Aires y en la Argentina tiene una repercusión enorme. Y las expectativas son nada, que ya de por sí es un espaldarazo enorme para la película que la hayan elegido para hacer la apertura y las expectativas es, bueno, nada, ver, es un poco el enfrentamiento de la película ahora con el público, a ver qué pasa, cómo funciona, también va a tener mucha visibilidad, va a haber gente de otros festivales, programadores y eso, viendo la película. Ya es muy, por eso te decía, ya para mí es muy emotivo poder abrir, tener una función de apertura en el festival acá, en Buenos Aires.